Hoy cumplimos exactamente una semana desde que en España nos han prohibido salir a ningún sitio. Estamos en aislamiento, confinamiento, cuarentena, encierro, lo que sea. El caso es que casi todo lo que hacemos tenemos que hacerlo a través de una pantalla. Desde entrenar, entretenimiento, trabajar, lo que sea. Ver a los que más queremos, a nuestra familia. Todo lo tenemos que hacer a través de las pantallas. Bueno, nos está costando a todos adaptarnos y a entender un poco la nueva realidad en la que tenemos que pasar estos días. Yo creo que aún nos quedan semanas, pero bueno. Pero sobre todo lo que estoy viendo es que hay algunos que están entrenando lo que no han entrenado en su vida. Yo, en mi caso, ni me voy a marcar sesiones de cinco horas de rodillo, ni me voy a hacer una maratón en el salón de casa. Me parece que el estado de forma no lo mejoraré en estas semanas, con más o menos mantenerme y no ponerme muy bocho para mí sería más que suficiente. Pero sobre todo lo que sí que me parece interesante, y es de lo que voy a hablar en este vídeo, es de qué otras cosas podemos hacer para mejorar en estas semanas en las que, bueno, pues igual el entrenamiento se va a tener que quedar un poquito más contenido hasta que podamos volver a salir. Oye, os voy a hablar de las ganancias marginales, que hay un libro que se llama Atomic Habits de James Clear, que os pongo la información en la descripción del vídeo, que es súper interesante. Y trata sobre esto, sobre cómo pequeñitas cosas que puedes mejorar en muchas cosas de tu sistema, al final pueden suponer una ganancia en bloque muy significativa. Así que nada, empezamos. ¡Gracias! Hay algo que me ha alucinado, sobre todo de los primeros días del aislamiento. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero el segundo día ya estabas viendo cómo algunos estaban corriendo a una maratón en el salón de su casa, o cómo otros estaban metiéndose sesiones de rodillo de cinco o seis horas. Creo que los deportistas, en ese sentido, somos como muy hábiles en intentar darle lo más rápido la vuelta a una situación que nos supone un desafío. Como este caso, sábado pasado, hoy justo hace una semana, nos dicen que no podemos salir, que está prohibido y que todo lo que hagamos tiene que ser en casa. Y a continuación, empiezas a ver, a partir de ese día, tanto en las noticias como en los feeds de las redes sociales, en Instagram, en sitios así, empiezas a ver a gente que está haciendo entrenamientos absolutamente salvajes. Y yo digo, joder, si nos ponemos a hacer este nivel de entrenamiento que estamos viendo en estos sitios, vamos a acabar reventados, vamos a acabar lesionados. Y desde luego que, lo que yo pienso, que vamos a acabar con un bajonazo importante, porque si vamos a tener que estar tres o cuatro semanas aislados, no sé lo que va a durar esto, sin poder hacer lo que tanto nos gusta, y el segundo día ya estamos metiéndonos ese nivel de intensidad, pues entiendo que a nivel personal tienes un chute de reconocimiento propio y una buena muestra a tu entorno de cuidado conmigo, porque esto a mí no me va a tumbar, pero claro, es que estás poniendo el listón muy alto, ¿no?, para lo que te queda. Y yo en este sentido, sí que, por la forma que tengo también de pensar y de hacer las cosas, lo primero que he hecho ha sido entender que durante estas semanas no voy a intentar mejorar mi estado de forma. He querido ver cuáles son los puntos en los que creo que puedo trabajar para mejorar, pero el estado de forma no me compensa, no estoy dispuesto a hacer sesiones de rodillo tan salvajes. Sí que veo otras cosas, y es de las que os quiero comentar, que sí que creo que se pueden mejorar, y que son esas pequeñas ganancias que podemos hacer dentro de nuestro sistema. De lo que os quiero hablar es de un libro que se llama Hábitos Atómicos, Atomic Habits, de James Clear, y este tipo habla sobre cómo puedes desarrollar pequeñas ganancias, lo llaman ganancias marginales, en muchas cositas de tu día a día, en muchos aspectos de tu sistema, y que luego esas ganancias, cuando las sumas, todos esos poquitos, cuando las sumas, acaban generando un beneficio en bloque ya significativo. Esto me recuerda mucho a mi suegro, que tiene una frase que dice que cuide usted los centimicos porque los millones se cuidan solos. Y esto que dice mi suegro, pues es exactamente esta estrategia de las ganancias marginales, de preocuparse en las cosas pequeñitas. Y me alucina, cuenta en el libro una historia de cómo el ciclismo británico se reinventó gracias a aplicar estos conceptos, y cuenta la historia de cómo durante ciento y pico años el ciclismo británico nunca había tenido grandes éxitos, no era ni siquiera bien valorado por las marcas, y las marcas de bicicletas no les querían patrocinar porque no generaban resultados, y cómo un tipo que contrataron, que se obsesionó en cómo mejorar pequeñitas cosas, pues le dio la vuelta al sistema y acabó en los Juegos Olímpicos de Beijing, por ejemplo, ganando el 60% de las medallas posibles. En las siguientes olimpiadas en Londres, pues batir 8 o 9 récords olímpicos y instaurar 7 récords mundiales nuevos. Y a partir de ese momento, en ese mismo año, el primer Tour de Francia para un británico con Wiggins, y luego posteriormente los 5 o 6 seguidos de Chris Froome. O sea que cuenta cómo el ciclismo británico contrata a este director de rendimiento, y qué pequeños cambios hizo. Estos pequeños cambios, hay algunos que son alucinantes, por ejemplo, pues el tío contrató a cirujanos para que enseñaran a los corredores cómo debían lavarse las manos correctamente. porque la mayoría de las infecciones, o procesos gripales, o incluso catarros, o problemas gástricos, o cosas así, pues vienen de una mala higiene. La mala higiene, muchas veces nos la imaginamos como gente que no se puede lavar, o que no sabe lavarse, o cosas así, pero realmente la mayoría de nosotros ahora, con todo esto que estamos viviendo, nos estamos preocupando más en desinfectarnos constantemente, pero no sabemos muy bien lavarnos las manos. Y este tío contrató a unos cirujanos para que enseñara cómo debían los corredores lavarse adecuadamente. Pero hizo muchas cosas muy chulas. Por ejemplo, pintó el interior de todos los camiones, autobuses y demás, pero sobre todo los camiones donde se hacía la mecánica de las bicis del equipo, pues los pinto de blanco, para que fuera mucho más fácil detectar cualquier granito de arena, cualquier polvo, cualquier cosa que en un momento dado pudiera entrar, sin darse cuenta, en alguna mecánica de la bici, y toda esta precisión tan necesaria a este nivel profesional de rendimiento, pues no se viera nunca comprometida, ¿no? Que a veces una partícula, un granito de arena que se te mete en un rodamiento, puede estar generando un ruido, y ese ruido en una contrarreloj a un corredor que tiene que estar a 50 de media, pues le está machacando el coco hasta el punto de que pueda llegar a ser un problema, ¿no? En su rendimiento. Pero hizo muchas más cosas. Son esas mejoras pequeñitas, que ellos hablan de un 1%, mejorar esto en un 1%, aquello en un 1%, esto otro también. Y cuando tienes 100, 200 mejoras del 1%, tienes una mejora del 200% en total. Esta es la teoría. Y más cosas que hizo. Pues el tío se obsesionó con el descanso, ¿no? Cambiándoles y adaptando el mejor colchón y la mejor almohada para cada corredor. Porque, aunque a un corredor le sea difícil identificar una mejora de un 5% en su calidad de sueño, si se estudia bien y se le da ese puntito de mejora, pues a lo mejor al día siguiente tiene ese porcentaje de mejora, de descanso, que le puede dar un puntito, un plus más de rendimiento, de frescura, ¿no? En los entrenamientos les colocaba unos pantalones eléctricos sobre la prenda técnica deportiva, pues le colocaba unos eléctricos para ir modificando la temperatura durante los entrenamientos y con sensores integrados poder estudiar y analizar cómo cada rutina de entrenamiento afectaba a cada corredor de manera individual según la temperatura. De esta forma, la información que él obtenía para poder definir o diseñar el entrenamiento para cada corredor generaba, pues, un pequeño porcentaje de mejora. Quizá no era mucho, pero era lo suficiente como para saber si entre 15 y 20 grados de temperatura a tal corredor no le venía bien hacer tal ejercicio, tal entrenamiento de calidad. Lo que consiguió es darle una vuelta a un sistema que estaba, pues, sin dar resultados durante décadas de años y convertirlo en, hoy en día, pues, uno de los ciclismos más importantes de la Tierra, el ciclismo británico. Hacía muchas más cosas. Por ejemplo, cuenta que fue de los primeros en introducir los estudios en túneles de viento, de transformar los tejidos técnicos para, pues, conseguir una mejora también mínima, pero importante en conjunto de aerodinámica. La estrategia que plantea James Clear aquí de centrarte en mejorar el sistema y no tanto en el objetivo, a los amateur también nos puede ayudar a diseñar diferentes estrategias y, sobre todo, a ver en qué capas podemos mejorar. Yo soy partidario de no dejarle la responsabilidad de tu evolución como deportista a un entrenador o a un nutricionista. Creo que están ahí para ayudarte, para enseñarte, pero luego la responsabilidad es de uno, es de entenderse, de conocer mejor cómo puedes aplicar esas pequeñas mejoras. Y en este libro que os digo hay información súper útil. Es, además, una lectura muy ligera, o sea, que no es tampoco nada que te va a tener estrujándote el coco, pero te puede ayudar en estos días de encierro a darle una visión diferente y a lo mejor ser más detallista en el día a día en tu casa para ver qué pequeñitas cosas se pueden mejorar un poquito. Por ejemplo, el que te despiertes cada noche, la mitad de la noche, porque tengas una... pues habitualmente tengas calor y llega un momento de la noche en el que te despiertas, te mueves, te cambias, pues eso interrumpe el sueño, entorpece el descanso. A lo mejor puedes hacer un pequeño cambio ahí de sábanas, algo más transpirable, algo... no lo sé. Yo lo digo porque es algo que yo estoy ahora mismo mirando. Luego también a nivel nutricional hay muchas cositas pequeñitas en las que puedes aplicar una pequeña mejora. Pero en conjunto lo que a mí más me interesa es entender tu evolución, tu recorrido como un sistema y poder ir haciéndole pequeños ajustitos que cuando todo esto termine, cuando se abran las puertas al campo y salgamos todos como locos, que seas una versión de ti diferente, distinta, que tengas nuevos recursos y nuevas herramientas para poder ir avanzando. Y esta es la recomendación que yo os hago, que es en lo que yo estoy trabajando estos días. Todavía no tengo muy claro cuáles son todas esas mejoras que yo voy a poner, pero estoy trabajando en ello y estudiando mi día a día para encontrarlas y dar ese puntito de más. Así que ya os diré qué tal me va y en qué cosas considero que sí que he mejorado. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.